No sé, no sé, no sé Yo tengo miedo Relájate Relájate No te preocupes, ¿vale? Tranquila Como te digo, solamente la primera impresión Mira el video, relájate ¿Lista? No Tranquila No te preocupes, ¿vale? No va a pasar nada No va a pasar peca ¿Lista? 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5